Ayúdame en Cueja Puita Ayúdame en Cueja Puita Ayúdame en Cueja Puita Ayúdame en Cueja Puita Música Música Y andé juntado leí desde un día a otro día Se pintó donde lleva a ver y se coge donde pose Y año de sueño a ar y ni un sueño mayaqué Música Y por amaco a pedente, guáñamo a poquita De edad apenas veinte, hace seis años que está De entender pasea e, ando vale y hasta la cruz Y allá por mí va a valer, maye pebe, moro hay cruz Música Y por amaco a pedente, me poteando a ir a mover Se copo de esta edad, te hace guita, se la pre Música Algún día en el manduján, me llepe de ángame por ser Los perjudicarán, cuenten, deje guita y nacañé Música 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 Vamos para extrañar, pregunto yo a los vientos ¿Por qué a pesar del tiempo, a coir ojano? Si el corazón yo, este destino y cierto Me gustó, me entiendo, que yo se podano Después de mucho tiempo, voy regresando a mi pago De nuevo volveré a verte, es mi única ilusión Estoy llegando a tu rancho, y el silencio es un presagio El sendero se ha borrado, todo es desilusión Tan solo tengo el recuerdo de tu promesa Esa noche, entre lágrimas decías, por siempre te esperaré ¿Dónde te fuiste? No sé, nadie sabe tu destino Y yo como un peregrino, seguiré buscándote El bello jardín no existe, el naranja Se ha secado, la más bella flor del palo Ya no adorna aquel lugar Fui un iluso al pensar, de que tú me esperaría Soñaba con alegría, después de la realidad Tan solo tengo el recuerdo de tu promesa Esa noche, entre lágrimas decías, por siempre te esperaré ¿Dónde te fuiste? No sé, nadie sabe tu destino Y yo como un peregrino, seguiré buscándote Si no me dejó acuerde, está malo que se acerba A noite por cura y me va, serendo mi aipote y te A esa maico va a ser, a sufrir en tu ausencia De cariño, ají, caí, te va a ser, tu muero, ají, ya ves Tus recuerdos areco, sacarme bien guardado Si era hijo a mi heredero, raza y te hablo en abacuer Yo a mi jupe moco y ve, que ahí comien aquellos tiempos No hay moaico a pensar, no se le llama pa' volver A que hay cosa en mala suerte, sea destino y marcado Hay coban a desechado, sea yo mi neto Y el pebé en perón a hacer, no hay cartuilla remediado La puesta maico olvidado, me dejó y se te boté Si no me dejó acuerde, yo mi na' sabe antes Si es a estos fiel amantes, yo no me dejó acuerde Si no me dejó acuerde, no me dejó acuerde Días y noches o clamar, ese corazón veré gente Ay, 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 con para siempre Verá el jujareje ya El jujareje ya porá, y tiempo le dejó acuerde Va, hay pareja rota, hay el poder de beber De mi coime de bien, de mi animata y me jade Haciendo los moticenes, me diveta más bien Con el apetullé, o seré de diez años A na' ya me perdonai, con el tiempo ni sabré A na' ya ya po' iba a pasar Ya perdé noche, bebé y más A na' ya me daje, bebé y más A na' y po' y llé, yo voy A mi deja a no ver, ni un momento y capturó Eje, oiga, tú eres yugo Oño, un diveta y me Oño, un querente hacer Oño, a tu y fe, oño, a tu y Teres, pijemura y jubi Pues tú y con el me Eje, oiga, tú ya voy A, ya, ja, ja, juego a la suerte Si en los lombos perderse Ni un sentimiento de tu Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Me va a ir a Arecoba Andeo, mireño, a tu Se pongo y pestar y por tú Máje pa' y mire pensar Ay, cuasente mi vida La pizalla y poco Máje, abrancada y bojama A, a, petente, no, a Ni un reyo y ju para siempre Lo que ya está tranquilamente Y suerte me matan de gozar Paciencia, je tamasai Y cuéje de entender Ay, ju, pape Voluntad se demora Demora mojuna yucuy A, peizango naipora Ay, ju, la mojaja y japé A, seguite otro papel De la acera Ay, ju, pape No, ven, testa ya retira A, ve, mala esperanza Señe, en, jace, presencia Para, a, ante, mon A, mi, ve, añe, en, a, sé Ay, ju, vi, menospreciado Un del otro abortunado De la acera Un traibiro Ay, ju, pape Ay, ju, pape Ay, polivey Maa, bulo O, anger E, ca, ne, oma O, igo, tau, mam Te, oica Me, les, cambia Iram, ome Es, como Sen, de, je Ay, ju, pape La, Pinca Oja de andar y que a tu beina, que a yo perderte amante Hoy nena y por hoja y cubir, esta mano va a aguantar Ser en género jugaba, de gusto y te pego fue Coana a resolver, y agua gemita, jugame A no invita de la pena, se derecho a saber No hay poime y maulo, y bayetela de la ya Coana cero que ya está, de poca en de libertad Ya me haces tarde, de nuevo y te libremente Y hago y se de coberta, yo con tranquilidad Coana cero que ya está, de poca en de libertad Ya te amistad oño bien, añato y cuento y te ve Ya te dejaron a tiempo, de juro y entendimiento A más ella y potable Adiós mi dicha perdida Adiós mi amor florecido No olvido yo al destino, ohure, ay, shoyapó Y ande yo y como toco, llevándote de mi lado Yo vivo desconsolado, deseo y ver mejor Tú fuiste en este mundo, lo más grande de mi vida La mujer que yo creía, si dura más no me ve Me envidia yo como toco, la gloria más deseada Coana y con su huevama, añato y ajeta y te Música No olvido yo al destino, que destruya los placeres Bello hay jorapó y cuerpe, y más de un manto que ya Coana se abecua, el sabor de un engaño Que ya me tiene llorando, da yujuy con su alor Adiós mi estrella lejana, adiós mi dicha perdida Verás la del alma mía, de huma base de huir Y avareje con mi, mis clamores y lamentos A de lluvia sufrimiento, de huera base de huir A de lluvia sufrimiento, de huera base de huir Bello que te, mamá, el hogar, guipo y menú No me voy, baño, prenderé, cajado a verte Se moja, el windere, que mí me saca Pensa la vida, el año y lo grande era enyacente Sin que yo no te voy, cuando vaya, voy a irse a pedir Se sabe, ja, o paro, piente, oñe, mome, oma Es que en tu frente, mauro, otro, de moñe, eh Se comienzan de ese boteo ya le ganan mamá A la mamá, oí que a tu y punto de huipa y te Onde isaguala, el maitema, a yo buceba Te voy la idea, oí que hay tema, se me vive Ya se, y siempre, y siempre, y siempre, y coña Apenas un teñán de ababler Los dos dos de huipa, jamón, dime Más mal, las pevas, los ponderas Y a yo, y cuja, ñan, de llicuá A los demás, ya un oreín Las sedes de abogos, taladilla De mi gañón, que a mano me ve Apenas un teñán de abogos, taladilla Apenas un teñán de abogos, taladilla Levanto que se hace hoy y coporá El pendimiento ya que se ahogá Toda la hora, todos los días Amor sincero que hoy en día Poca mimín te vaya a topar Ya seguisteis ando yo de ver Y ando yo que pa' que un mi va a ir Y ando yo que con alegría Ya ñacité hija, peyá, y afisha undar No pa' que se tañante día Ay, becosejo, ya seguimina Hoy me lo compro, y hoy bucela Ya me deja el es reemplorar Música Siempre recuerdo de mi ex amada, la idolatrada, mi bella flor Y no me olvido de bella alborada, que en su mirada me cautivó Quizá el destino, que no separa, a quien yo amaba, ya me cambió Ese pariño, que me brindaba, ya todo ahora, se me acabó Música 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 Esperanza, lejos de ti Música 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 Música